Hoy va a ser un día clave. La nueva reunión entre PSOE y Esquerra tenía previsto acelerar el proceso de investidura con la vista puesta en el próximo lunes. Pero a la espera de que la abogacía del Estado se pronuncie sobre Oriol Junqueras, Esquerra no mueve ficha. Desde el Gobierno intentan rebajar la presión. Hay un plazo hasta el día 2. Y piden respeto a la abogacía del Estado. Ellos saben que unas cuestiones son las cosas de un procedimiento judicial y otras son las cuestiones políticas. Desde el Partido Popular insisten en un pacto sin Sánchez y denuncian que se mezcle justicia con política. ¿Qué nivel tenemos en este momento en España? Que los políticos presionen a la abogacía del Estado para que redacte un informe. Por si hay acuerdos de última hora, el Congreso sigue abierto. Pero ¿cuál será la fecha? Cuando se celebrará la investidura parece que ha pasado ya a un segundo plano. Que haya investidura, se pueda poner en marcha el Gobierno pronto y podamos empezar a abordar, como digo, todos estos problemas. Todo apunta ya a Después de Reyes. Formalmente quedaría todo mucho más tranquilo si fuera a partir del 8. Podríamos ir a Después de Reyes a una investidura sin prisas. Aún así las conversaciones no paran. Para agilizar los plazos, Iglesia se reunió por primera vez el lunes con miembros de Esquerra Republicana. Mientras las negociaciones avanzan y retroceden, el presidente en funciones mantiene su silencio. Hoy se celebra el último Consejo de Ministros y por el momento Sánchez no comparecerá. Rompe así con la tradición de responder a los medios y hacer balance del año.